Dice, dada la reacción N2O da nitrógeno y oxígeno y nos dan la entalpía y la entropía. Dice, justifique el signo positivo de la variación de entropía. ¿Qué es la entropía? ¿Sabes lo que es o no? Es una medida del orden o el desorden que tiene un sistema. Entonces, si aumenta la entropía, es que esto está más desordenado que esto. ¿Tú lo ves más ordenado o más desordenado? No. Está más desordenado. Si tú aquí tienes una cosa y aquí tienes dos, dos cosas siempre son más difíciles de ordenar que una. ¿Vale? Esto está más desordenado que esto. Esto está ordenado. Y ahora está más desordenado. Muy importante, sí. Una reacción que de una molécula te da dos, está más desordenada. La entropía es mayor porque está más desordenada. Y ahora me preguntan, si se supone que esas funciones termodinámicas, la entalpía y la entropía, no cambian con la temperatura, ¿será espontánea la reacción a 27 grados centígrados? Usamos la energía libre de Gibbs, que es la entalpía menos la temperatura en grados Kelvin por la entropía. Cuidado, cuidado, que esto está en kilojulios, ¿vale? Lo voy a poner en julios para que esté en la misma unidad en los dos. Entonces aquí la energía libre de Gibbs sería 43.000 menos la temperatura, que me dicen que es 27 grados. Hay que ponerlo en grados Kelvin, 273 más 27 es 300 Kelvin, menos 300 por 80. 43.000 menos 24.000 es 19.000. ¿Cuál es la condición para que una reacción sea espontánea? No. Que la energía libre de Gibbs sea negativa, ¿vale? Para que sea espontánea la energía, el incremento de G, tiene que ser negativo. Aquí como es positivo, no es espontánea. Ahora imagínate que te preguntan, ¿a partir de qué temperatura es espontánea? ¿Vale? Una reacción química es la división de una molécula en otras, en este caso. Tú sabes que la temperatura a lo que afecta es... Al movimiento de las partículas, ¿vale? Cuanto más temperatura hay, más rápido se está moviendo. Entonces, cuando tú aumentas la temperatura, lo que haces es... Llega un momento en que se rompen los enlaces y se produce la reacción. Entonces, en esta, por ejemplo, si subes la temperatura, va a llegar un momento en que, como esto no cambia, va a llegar un momento en que este término va a ser más grande que este. Y entonces, a partir de ahí va a ser espontánea. ¿Cómo calculo ese punto? Pues digo, ¿cuándo la energía libre de G es 0? Y lo calculo. 43.000 menos T por 80 y despejo T. Y T sería 43.000 partido de 80, que es 537,5 grados Kelvin. A partir de esa temperatura, la reacción es espontánea. Pero por debajo de esa temperatura, no.